Ay, 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 señores, pero tenemos más para mostrarles sobre nuestros gladiadores, repercusiones sobre lo que ha sucedido en el equipo rojo. Considerada la abogada de Hiroshi, su defensora, algunos creen que está perjudicando a Hiroshi. Luna estará perjudicando al equipo rojo y en especial a su novio Hiroshi. Todo esto y más en el informe aquí, en Calle 7 Ultra. Lo que quiero aclarar es que si Annalie dice que no pudo subir el caño y antes lo hacía, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no dejó que lo fregue yo? ¿Por qué no dejó que vaya yo y yo sea la culpable de Hiroshi ser nominado? Simplemente porque Annalie es mala. Yoselin le ganó. O sea, que no venga a hacerse aquí la que es buena o la que simplemente entró de sin ganas. ¿Por qué no dejó que yo sea la culpable? ¿Por qué fue ella? Porque simplemente no puede porque es mala y yo sí lo iba a subir. Espero que en próxima ocasión vaya yo y le calle la boca a toditos. Según yo soy la cizañosa, cuando vos sos la que estás mintiendo a todo el mundo aquí, diciendo de que dijiste una cosa y que no, entonces, ¿quién es la mentirosa? Vos. ¿Quién es la mentirosa? Vos. ¿Y quién es la mala de todo Calle 7 en competencia? Luna. No puedo aportar como quisiera a Hiroshi en competencia. Estoy aquí para cuidarle la espalda. Y cuando vea algo malo, cuando vea cizaña de parte de Yan, de Annalie y de Yaní, que los tres se aliaron, les voy a fregar sus planes. Voy a hacerme odiar con todos, pero no voy a dejar que les jueguen sucio a Hiroshi como siempre lo hacen. ¿Crees que Luna está perjudicando a Hiroshi? Sí, la verdad que sí. Realmente que si una persona quiere a la otra persona, deja de lado sus malas intenciones, porque eso es ser malo con los demás gladiadores, metiéndole cizaña a tu novio, diciéndole que, por ejemplo, que yo jugué sucio. O sea, cuando un día me di el título de perdedora, se podría decir en una competencia, cuando, para ver qué se sentía, por lo menos quería saber qué se sentía ser perdedora por lo menos un día, ya que ella siempre está así, ¿no? Me molesta, obviamente, porque está perjudicando bastante. Ni bien acabó la competencia, agarra y se lo lleva así, y no deja que hable con nadie para que, para no sé, para decirle esto, esto, este otro. Y no, eso no debería ser así, y el único que debe poner un alto es Hiroshi. Es el único que tiene que poner un alto y tomar sus propias decisiones y decir, ver lo que le conviene al equipo, que su relación la lleve afuera. Que si quiere ser comandado o quiere ser, se podría decir, el títere de Luna, que sea afuera. Aquí no, porque nos perjudica no solamente a él, a nosotros, a todo el equipo, a todas las personas que estamos de color. A todos nos perjudica porque la nominación compite en todos, pues, ¿no? Y va a llegar un punto en que va a ser crítico y ahí recientos van a decir, ay, ¿por qué no hicimos nada con Luna? Pero bueno, ya va a estar hecho y tarde va a ser. Luna podría aportar mucho si Luna también hablaría con todo el equipo y no solamente pensaría en lo que le conviene a Hiroshi. Es que yo, todo el mundo se ha dado cuenta, lo que Luna le dice a Hiroshi, él le hace caso. Así que lo que hay que hacer es no hablar con Hiroshi, sino hablar con Luna y decirle que le diga a Hiroshi porque Hiroshi no escucha a nadie más que no sea Luna. Y si lo escogimos como capitán a él, es por algo. Así que haga su labor como capitán y que deje de lado por un rato a su novia y piense en todo el equipo. Que deje de lado por un rato a su novia y piense en todo el equipo. Varias frases de molestia entre los gladiadores del equipo rojo. Le piden a su capitán que por un momento deje a un lado a Luna y priorice el equipo. Hiroshi, ¿qué opina usted de que sus gladiadores consideren que Luna lo está perjudicando al enemistarlo con su equipo? Tengo aclarar que a mí no me eligieron la capitanía, yo me la gané compitiendo la capitanía, eso. Y si bien perjudica a Luna en competencia, yo no la traje a Calle 7. Ella se esforzó, se ha mejorado bastante y no puedo hacer más nada. Vaya era un momento en que la competencia, la banca no va a competir y así que todo bien. Luna, ¿es verdad que usted estaba comentando de que usted había terminado con Hiroshi? La verdad que tuvimos una pelea, una fuerte discusión por cizañas, para variar de Yanni, que le metió... Perdón, ¿qué cizañas? Para que podamos entender. Salió con el chisme de que en las clases de teatro yo me había besado con Iván, cosa que no es cierto. Entonces él se molestó como cualquier persona. Yannick es eso, eso él quiere, desconcentrarlo. Sabe que Hiroshi es una persona muy impulsiva y quiere entrarle por ese lado para que él reaccione violentamente y lo expulsen del programa. Por eso yo estoy así, porque sé lo que él quiere. Y yo no lo perjudico, lo perjudico porque Hiroshi se salvó de la nominación. Y lo que hice ayer fue atacarla a Anali para que ella me demuestre lo contrario y que en realidad no le va a jugar sucio. Y lo hizo. Jugó bien, lo hizo bien. Por eso le dije, para que ella me demuestre que yo estoy equivocada. Y en este momento, a esta hora de la tarde, usted con Hiroshi, cuando son las 19 horas, 0-0, en punto, con 17, 18, 19. 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22 segundos. Ya entendimos la hora, ya. Ustedes. ¿Están juntos? Sí. ¿Por qué alguien del público dijo que no? ¿Saben algo que no me han contado? ¿Por qué usted, Luna, estaba comentando de que con Hiroshi ya no estaban juntos como parejas enamoradas? Sí, yo entré y les dije a los chicos que ya causaron lo que querían, que hicieron que Hiroshi se moleste conmigo y nos hicieron pelear. Sí, lo dije. Todo por las clases de teatro. Todo por un besito. ¿Cómo no entienden que eso también es parte del trabajo? Besar, besar. Lina, Lita lo entendió, por ejemplo. Lita lo entendió perfectamente. Cuando yo estaba en otro escenario y le tuve que dar un besito a Gloria Trevi. Eso, eso, eso fue actuación pura. Felipe, fueron dos besos por si acaso. No. Ah, no, ah, perdón. Sin contar los ensayos. Fue uno, pero eso es porque yo ahí lo vio el teatro. Amo mi profesión, mi oficio. Y es lo que usted, lo que usted, lo que usted tiene que hacer. Hiroshi, vamos a hablar de este tema con usted también. ¿Ya están las cosas bien con Luna? Me molestó fue que me enteré por otros oídos que iba a ver ese momento de besos y nada, la había encontrado a Luna y no me había comentado nada de eso. Me molesta que no me comenten porque si me lo comentan yo sé entender. ¿Usted haya entendido entonces que eran clases de actuación y se lo iba a permitir? Puede ser, como yo también puedo hacerlo. Ay, estas clases de teatro están cansando polémica entre los chicos. Hay algo que no entendí. ¿Se dio o no se dio un besito con Iván? No nos dimos. Y lo que a Hiroshi le molesta es que yo no le comenté. Y también a mí me molesta que sean cizañeros Yanic y que antes que yo se lo diga, él se lo adelante. Yo no fui corriendo a Natalia a decirle que te vas a besar con Moira, digamos. A ver, ¿qué dice Yanic de todo esto? Yanic, alumno también de las clases de teatro. Por favor, gracias, gracias por dejarme defenderme por primera vez. Para empezar, yo no le conté el chisme a Hiroshi. Todos los hombres ya sabían eso. Y Luna entró con miedo. Ay, no sé si contó a Hiroshi, no sé si lo hicieron. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Cómo dijo Luna? Ay, chicos, no sé si es el Hiroshi que no se... Y se hace la pobrecita, a mí me enojo que a ella. Se hace la pobrecita con nosotros, dando lástima. Y acá se viene a hacer la peor víbora. Para nada más sirve. A ver, a ver, con respeto a su compañera, por favor. Les pedimos respeto siempre. Sin calificativos, despectivos, por favor. Por favor, respeto siempre a los gladiadores, a nuestros compañeros y en especial a la gente que siempre nos ve. Yo voy a decir algo. Y con mucho respeto a Hiroshi. Yo siento que siempre Luna lo defiende. Pero no sé si es que lo hemos escuchado usted defenderla a ella. ¿Usted está también ahí siempre para resguardarla? ¿Cómo su novia, pese a las críticas o no? No. Justamente eso fue que empezó el problema con Yannick, porque Yannick se metió con ella y yo reaccioné. Y fueron... De ahí empezó un problema. Y luego empezaron los otros problemas. Y ella me atacó a mí. Se juntó con Yannick. Me empezaron a atacar, atacar. Y eso fue un problema. Hiroshi. ¿Usted va a poner como una prioridad hacer respetar a su novia ante cualquier gladiador y ante cualquier camiseta? Siempre lo voy a hacer y siempre lo he hecho. Bien, es importante saberlo. Pero hay más opiniones. José. Estoy con la abogada de Yannick. ¿Qué quiere decir? No. No, ¿cómo que no? No, él se puede defender solo. Solamente digo, ¿no? De que si el problema tanto era con Yannick, yo no entiendo por qué el día... El día... Días anteriores. Días anteriores me metieron a mí diciendo que yo jugué sucio, que no sé qué. Cuando el día de ayer Hiroshi va y me escoge, diciendo que le demuestre. Yo no necesité demostrar que yo juego o no juego sucio. Yo compito porque compito simplemente. Y me dolió realmente que mi capitán, influido por Luna, que hace estrategias malas para destruir el equipo, le haya creído y haya desconfiado de nuestra capacidad de incompetencia. En otras palabras, ¿usted cree que Luna está poniendo en contra al equipo rojo? ¿Contra su capitán? ¿De su capitán? Sí, la verdad que sí. Lo está perjudicando porque él ahorita se está enemistando con todos. O sea, está creyendo que todos quieren jugarle sucio cuando realmente hay varios que estamos bien agradecidos con el rendimiento que él hace. Y me molesta que pongan en duda mi rendimiento o me metan cosas que nada que ver, como que juega sucio. Ándale, para terminar, ¿cómo andan las clases de su teatro? Yo no voy. ¿Cómo? Yo no voy. ¿Quiere ir? Más bien. ¿Anali quiere ir a las clases de teatro? Ya fuimos, fuimos una vez y no tuvimos ningún problema con Jan. Y Jan va. También fuimos los dos y no había ningún problema. Y ojo, José, ¿eh? ¿Le digo algo? Dígame. Jan estaba en la lista. Se apuntó hoy día en la tarde. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, 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 ya. Porque les cuento que mañana también hay clase de besos. Es la más sigue la materia. Sí.